Acceso permitido. Sonido del Sonido del Ayúd, Fue Otra D Por Mi ¿Qué va a ser mayor? ¿Armas? ¿Qué va a ser mayor? Cuidado. ¿Qué te parece, Karalata? 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 ¡Chúpate esta! ¡Chúpate esta mierda y no podemos ni remar! ¡Puta vida! ¡Me ha llegado la hora! ¡Aleksandra! ¿Me sirves un pollo Kiev con puré de patatas, por favor? ¡Pap! ¡Y un pepinito! ¡Solo uno! ¡No! ¡No! ¡¿Cómo hemos llegado a esto?! Esto es una locura Sechenov es un tipo decente ¿Cómo ha permitido que pasara esto? Un ejército de robots mutantes asesinos Miles de víctimas inocentes Lo mires por donde lo mires Es culpa de la instalación Incluso sin Petrov este sitio es un problema Por no hablar de Collective 2.0 En serio, termino con esto y lo dejo A lo mejor hasta mi caso No, eso no Tu actividad cerebral pesimista Genera alteraciones desagradables en mi código Ya te he dicho que salgas de mi cabeza, Charles A trabajar, dame un punto de ruta, joder No ¡Gracias! 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 Mira qué tamaño tiene esa puta cosa. ¿Qué es? Los experimentos que hacen aquí buscan crear endoesqueletos neuropoliméricos para varias especies, con idea de adaptarlas a la vida en condiciones hostiles en los planetas lejanos del Sistema Solar. ¿Endoesqueletos? Esa cosa no intentará atacarnos, ¿no? Es enorme. Los especímenes de este lugar carecen de estructuras cerebrales neuropoliméricas. Ahora mismo solo son cuerpos poliméricos. No se pueden mover. Pero son gigantescos, joder. ¿Están pensados para una gravedad baja? Algunos sí, pero también los hay para planetas con gravedad elevada. Se están investigando diversos escenarios. En una de las cubas han intentado crear un organismo capaz de sobrevivir en los océanos de Júpiter. ¡Gracias! 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 Jamás pensé que vería a Víctor así, en estas circunstancias. Antes éramos uña y carne, ¿sabes? Pero desgraciadamente Víctor tomó decisiones terribles. Y mira cómo acabó. Gracias a la genialidad del Dr. Sechenov, somos afortunados. No perderemos los conocimientos de Petrov. Podremos devolver a los robots a su estado anterior, una vez completado el proceso de asignación. ¡Muchero! ¡Muchero! ¡Quítale las manos de encima! ¡Granada! Gracias por ver el video. 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 Además es la luz la que nos convierte en monstruos. ¿Entiendes lo que digo, Chico? Más o menos. ¿Puedo encender la luz? Sí. Reconstruyendo la iluminación. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Búscame a dormir! ¡Búscame! ¡Suscríbete al canal! 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 Como puedes ver, somos la única opción. Da igual quien consiga los conectores beta, el resultado será el mismo, más sangre y muerte. Debes destruir los anillos antes de que sea tarde. No es tarde, Charles, todavía no. ¿Esa puta bomba ha matado a la ballena? El racío es un diseño avanzado del campo de la biomecánica. En palabras sencillas, una bomba hidráulica. No es lo que acabo de... Die! ¡Gracias! ¡Tú lo has querido! Reza a tu dios de Ocarata. ¡Gracias! ¡Gracias! Esa cosa era peligrosa. No las tenía todas conmigo. Y hay robots más fuertes ahí fuera. Los robots de combate son mucho más letales. Aquí no hay robots de combate. Todavía no. Pero cuando se lance colectif, estarán en todas partes. Y dos de ellos equipados con conectores beta. ¿Tienes idea de la sangre que se derramará por la ambición de una persona? Me tenéis loco con los anillos. ¿Cuándo vais a dejar de intentar manipularme, cabrones? Ya está. ¿Contento? Buena decisión, camarada mayor. Sin duda ha salvado vidas. Quizá más de las que soy capaz de imaginar. Eso espero. Joder, qué sorpresa. ¿Por qué se han bloqueado? El código de acceso ha sido extraído con éxito de la memoria neuropolimérica de Petrov. El modo de combate se ha desactivado y los robots han vuelto a su estado normal. Bien hecho, chico. Todos los que pudieron esconderse y sobrevivir le demen la vida. Estoy orgulloso de ti. Gracias, señor. ¿Ahora qué? Vuelve a Chelome. Hazte un chequeo y disfruta de un permiso. Te lo has ganado. Yo me ocuparé de las consecuencias de este lío. Entendido. Voy de camino. No le has dicho nada de Filatova a Sechenov. ¿Sigues pensando reunirte con ella? Quiero ver esas pruebas tan importantes. Al doctor Sechenov no le va a gustar. Ya lo sabes. Pues no se lo digas. No. 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 Un faro, ¿eh? ¿Y dónde se supone que debemos buscarla? ¡Larisa! Cabrones carbonizados no puede andar muy lejos. No detecto a nadie en las proximidades. Vamos a echar un vistazo. Tiene que estar aquí. ¿Confías en la doctora Filatova? No me fío de nadie. Pero tiene algo importante que decirme. Y estoy seguro de que Sechenov oculta algo. ¿Te ha contado sus planes el doctor Sechenov alguna vez? En realidad no. Nunca ha hecho falta. Pero todo este asunto con Petrov... El hombre de gelatina mató a Stock y el jefe ni se inmutó. ¿Tan importante es el lanzamiento de colectivo que no puede retrasarlo ni por respeto a los muertos? No tengo datos sobre ese tema, camarada mayor. No tienes datos, ¿eh? Pues yo tampoco, así que vamos a buscarlos. No tienes datos, ¿eh? Cuando me dijeron que mi... Mi... Mi faro iba a desmontarlo y llevarlo de Sahalín a Kazajistán con un ramoques, pensé que estaban borrachos. Pero no. Ahora está a miles de kilómetros del océano. Como una exposición de museo. Y yo también estoy aquí, como otra exposición. Sí, me ascendieron. Sí, apenas tengo faena. Las máquinas se ocupan de todo. El faro y yo solo servimos para atestiguar que la humanidad puede hacer lo que se le antoje. Pero... ¿Qué cojones pretenden proteger con todas esas armas voladoras, eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenemos aquí? ¿Una silla y una televisión? No es lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Sospecho que esta habitación tiene un propósito concreto. ¡Ay, cabrones carbonizados! ¡Qué cojones! Creo que la aceleración imprevista se debe al pirateo del sistema de acceso del ascensor. De lo contrario, la doctora Filátova no habría podido iniciarla. Así que ha pirateado el sistema. Y a todos estos desgraciados los pasaron por la quilla. Así que eso es Neptuno, ¿eh? Es bonito. Incluso alucinante, arrebatador. No me importaría pasar un tiempo ahí, pero... Ni me imagino lo que puede estar pasando ahora mismo. El camarada Sechenov te pidió que regresaras a Chenomei. ¿Cómo explicarás el retraso? Ya nos ocuparemos de eso. Primero hablemos con la doctora. Pero como intente escaparse otra vez, se va a arrepentir. Estoy harto de jugar al escondite con ella. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué quieres? Escúchame, Petrés. Permíteme ofrecerte una perspectiva diferente y luego decide cómo encarar la situación. ¿Sabes qué planes tiene Sechenov para Colectiv? ¿Qué piensa hacer? Una vez lanzado Colectiv, las personas podrán controlar los robots con la mente. Y ya no podrán apuñalarse por la espalda nunca más. Suena bien. Yo también creía lo mismo. Pero la realidad no es esa. Colectiv no solo sirve para controlar robots. Sechenov podrá controlar a todas las personas que formen parte de Colectiv. Colectiv es diabólico, Nietzsche F. Es peor que la esclavitud. Gilipolleces. Esa es la cadena de mando de siempre, pero en una red virtual. ¿Por qué te parece tan espantoso? Ven, puedes verlo por ti mismo. Vale, te sigo. ¿Y bien? ¿Estás listo? Desactiva la polarización. ¿Qué cojones es esto? ¿Una casa encantada? Es una tumba mental. Son los voluntarios que pusieron los cimientos de Colectiv. De los primeros grupos no sobrevivió nadie. El grupo 30 enloqueció. El 73 se suicidó. Los del 101 se mataron unos a otros. El grupo 204 tuvo más éxito. Consiguieron sobrevivir. Su conciencia está ahora en un mundo imaginario. Lo llamamos limbo. Sus cuerpos están aquí, bajo mi control absoluto. ¿Quieres que hagan algo? ¿Para qué? Para que veas que no miento. Pues ponlos en formación. ¿Nada más? Dile al gordo que se ponga a saltar. ¿Solo a él? Y se los pongo a saltar a todos. Vivimos en una bonita sociedad comunista. ¡Saltad todos, joder! ¿Qué locura es esta? ¿Por qué montasteis toda esta mierda? Joder. Pobres desgraciados. No, en eso te equivocas. Químicamente hablando son totalmente felices. Eso es lo que se pretende con Colectiv. Que el mundo entero sea precisamente como ellos. ¿Para qué querías Echenoff un mundo de idiotas? ¿Para burlarse de todos poniendo a la gente a correr en pelotas y a hacer el animal? No. Logramos prevenir la degradación de la conciencia individual. Los recuerdos, comportamiento, patrones discursivos, nada se pierde. Pero hay una cosa que no se puede evitar. La pérdida absoluta del libre albedrío. Tenemos que parar esto. ¿Para esto? Precisamente eso pretendía, Víctor. Te interpusiste en su camino. Y ahora ya es tarde. Tu novio perdió la cabeza y mató a gente. Quiso avisarme de que Echenoff programó a los robots para matar. ¿Por quién lo haría? ¿Por qué? ¿Por qué diseñó Colectiv como sistema de control mental? ¿Y para qué necesita esos neurocontroladores especiales? Echenoff quiere esclavizar al mundo entero. Lo siento, pero si no lo entiendes, es que eres idiota. El jefe jamás haría eso. Lo haría. Y lo hará. El lunes. Me cuesta creer todo esto. Pero te ayudaré. Sea cual sea el plan. ¿Plantarías cara a Echenoff? Después de lo que me has mostrado... Sí. Quiero oír sus explicaciones. P1. P2. P3. Es posible preparar a un hombre. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Nada. Estoy digiriendo lo que he visto. ¿Por qué me ayudaste? Quizá porque me preocupo. Además, no es por ti. Al menos, no solo por ti. Si trabajabas aquí, ¿por qué no intentaste detener esto? Pensaba que era lo mejor. Creía que era por el bien de toda la Unión Soviética. Pero cuando me di cuenta de lo que pasaba en realidad... Tuve que ganar tiempo y esperar el momento oportuno. Víctor y yo nos lo jugamos todo y... El resto ya lo sabes. Vale, sigamos. El sujeto de prueba no sale del limbo. Inyectad los negros. Eh, mayor. Estoy bien. Últimamente la cabeza me está matando. Veo cosas. Este trabajo es estresante, te lo aseguro. No doleros, soldado. Ni siquiera recordarás nada. Las alucinaciones son un asunto serio. En fin, soy neurocirujana. Seguramente pueda ayudar. Si todo acaba bien. No, gracias. Con unas pequeñas vacaciones me apañaré. Si esto... Acaba bien, claro. Vale. Escucha. Sobre Víctor... ¿Qué? ¿No tenías elección? ¿No podías haber hecho otra cosa? Ahora me dirás que lo sientes. ¿Qué? Lo siento. Bueno, yo no... Debería, pero... Víctor... No había otro resultado posible. Ni siquiera era ya la misma persona. No quiero hablar de ello. No estoy cómodo con esta gente. Espera y verás. Pronto ocurrirá lo mismo en toda la Unión Soviética. Y después en el mundo. La gente perderá por completo su libre albedrío. Sabes, una persona puede ser pura escoria por mucho que tenga libre albedrío. ¿Justificas que se cometan atrocidades? ¿Atrocidades? ¿Qué atrocidades? Si eran voluntarios, vinieron por decisión propia. A mí me resbala. ¡Eres un monstruo! Afirmativo. Ya vale. Estoy demasiado ocupado para charlar. Muy bien. Disfruta las vistas. ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! No, no, no. ¡Resiste, querido! ¡Resiste! ¡Ay, joder! Estoy hasta los huevos de las putas alucinaciones. ¿Ves puntos de colores ante tus ojos? ¿Cambia tu percepción del mundo? Sí, exacto. ¿Sabes qué es esta mierda? Estabas cruzando al limbo, pero no es posible pararlo. ¿Cómo lo has interrumpido? No sé. Es como si esa masa de polímero me llamara. La que tiene forma de lágrima. Ahí, justo encima de nosotros. ¿La ves? Ahí no hay nada. ¿Pero qué dices? La estoy viendo. ¡Oh, mierda! Ya no está. Es una reacción alucinatoria. Un efecto secundario de la cirugía. La reacción de un cerebro dañado a la presencia de un implante neuropolimérico. ¿De qué narices estás hablando? ¿Qué implante? No te lo ha dicho Sechenov. ¿Entonces no sabes lo que te está pasando? Charles, ¿sabes lo que le está pasando a mi cabeza? No detecto ningún cambio interno, Mayor. Pero veo claramente que tu extensión polimérica, Masjot, está recibiendo un flujo no identificado de datos externos. ¿Qué es esa interfaz? ¿Con quién estás hablando? Es un concepto de habla artificial replicada. Una IA en mi guante polimérico. Da igual. ¿De qué estás hablando, Charles? ¿Charles? Espera. Charles, ¿qué datos? ¿Qué extensión polimérica, Masjot? La extensión polimérica, Masjot se desarrolló con datos de experimentos que realizamos Dimitri y yo mismo. ¿Qué? ¿Tú mismo? ¿Y por qué llamas Dimitri al doctor Sechenov? ¿Quién eres? Camarada Mayor, esto es difícil de explicar. Soy... Charles, ¿por qué coño oigo interferencias? ¿Qué cojones está pasando? Mantén la compostura, Mayor. Si mi teoría no es errónea, conseguiré acceder al archivo ahora mismo. Dentro habrá información sobre ti. Indique su nombre y código de acceso personal. Cabrones carbonizados. Nombre no válido. Entraré por la fuerza. No tan rápido. Nombre Chariton Saharoff. Código Peluche. Código aceptado. Acceso permitido. ¡Gracias! ¡Gracias!